Con la convocatoria de una gran manifestación en Minsk, la oposición ha sostenido su pulso con el presidente violorruso Alexander Lukashenko, crecido en los últimos días por el apoyo explícito que le ha brindado el Kremlin. Se trata de la tercera marcha dominical convocada por la oposición por la paz y la independencia tras las elecciones del pasado 9 de agosto en las que fue declarado ganador Lukashenko, un resultado que la oposición no reconoce. Además coincidió con el aniversario número 66 de Lukashenko que recibió la llamada del presidente ruso Vladimir Putin quien le felicitó por su cumpleaños. La conversación tuvo lugar días después de que Putin admitiese tener una reserva de uniformados dispuestos a intervenir en Bielorrusia a solicitud de Lukashenko en caso de emergencia. Sin embargo la amenaza no amilanó a los miles de opositores que volvieron a tomar las calles de la capital. Y todo ello pese a los intentos de contener e intimidar a los manifestantes por parte de la policía que bloqueó con vallas metálicas, carros y autobuses la Plaza de la Independencia ubicada frente a la Casa de Gobierno Residencia de Lukashenko.